Vaya ojito, ahora cuando se conecte un poquito la agenda empezamos a hablar y todo, ¿vale? A ver, esto... Espera, mamá, tengo que cerrar. ¿Por qué? Porque escucho. ¿Por qué? ¿Seguro? ¿O los ruidos y todo? Bueno, a ver. ¿Cómo llevas la cuarentena? Pues la llevo bien. Ahora estoy... Me he venido a casa de mis padres a hacer el directo y luego me voy ya para casa porque estaba aquí. Tengo el espacio aquí mejor y estoy más tranquilo. Pero aquí, bros está por aquí. Mira, os lo voy a enseñar. Ven, bros. Que quiero ver la gente. El que está con un muñeco está con un muñeco que es muy pesado y está todo el día con su muñeco que parece un chupete. Y nada, tengo el ojo mal, os doy un consejo, nunca os pongáis una crema que os dé la farmacia sin antes ir al médico. Yo no quería ir al médico por el tema del coronavirus, por no saturar más, porque bueno, nos están diciendo que nos quedemos en casa y pues no iba a ir porque me picara un poco el ojo. Pues fui a una farmacia, me puso una crema que no debía y ya tenemos una alergia, una reacción alérgica que te cagas. Y por eso tengo el ojo así. Ahora ya he oído al médico, me ha dicho que era una reacción alérgica, que me ha dado una crema que estará mejor dentro de nada. Y ya está, así que ya está, no pasa nada. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué te ha pasado en el ojo? Pues eso, me pasa eso, pero estoy bien, estoy tranquilo y estoy bien. Así que nada, bueno, antes de empezar con todo, me gustaría felicitar a todos los padres y a todos los joses, josefas, joses, pepes, pepas, a todo el mundo. Porque es un día muy especial que aunque estemos encerrados en casa, pues bueno, tenemos que llevarlo así. Y nada, pues quería agradecer ahora, acabo de entrar del balcón, de aplaudir yo también. Agradecer al servicio sanitario, al servicio médico, a toda la gente que trabaja en la alimentación también. Como es el caso de mi madre, que también lo pasan mal. Y pues bueno, que gracias a la gente que se está quedando en casa, que sobre todo es muy importante por no saturar los hospitales. Y es muy importante porque, sobre todo si nos estamos quedando, que no salgáis a la calle o que no salgan a la calle otras personas para que nosotros estemos más tiempo encerrados. Así que nada, ¿qué le pasa a su ojo? Ya, es que lo voy a tener que ir diciendo todo el rato. Nada, es una alergia que me ha salido de ponerme una crema. Así que nada. Luego uniremos a gente, me gustaría que, me gustaría que me, a ver, puedo unir a alguien ahora, a ver, por ejemplo. Soy muy torpedido con esto. Estamos esperando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estoy. Que acabo de terminar una clase de francés. Que estaba, que como tenemos que hacerla por el iPod, pues. ¿Cómo llevas la cuarentena? Estoy aburridísima, no puedo más. Es que no puedo más, te lo aburro. En planteo clases y eso, pero además es un aburrimiento. Mucho que estudiaba, muchas clases. Somos unos exagerados también. Desde el primer día nos estamos aburriendo. Ya. Yo llevo desde el viernes pasado que fui a clase y desde entonces aquí. Bueno. Pues nada. Me gustaría que me pidieras alguna acción de atracción. ¿Cuál te voy a pedir? ¿Cuál te llevo pidiendo mil años? Que no ha subido el acústico todavía. ¿30 de febrero? Sí. Vamos a cantar un poquito de 30 de febrero. Un beso. Vale. Un beso. ¿Y ahora no se me ve a mí? Ahora. Ahora. Bueno, esta canción se llama 30 de febrero, que es una canción que hice, que compuse pensando en cómo dejar a alguien de una manera un poco curiosa, un poco creativa, y es decirle que volvería un 30 de febrero, ¿no? O sea, no volvería nunca. Así que allí vamos. Si piensas que soy culpable, de todas tus lágrimas soy responsable. Sé que fue un tonto, que me fue muy pronto, y decir adiós es tan inevitable. Contéstame si te llamo, o sea que nunca acepté tus reclamos. Sé que fue un tonto, que me fue muy pronto, y decirle que nos enamoramos. Cada vez que no te llamo, y no toco ya tus ganas, o el tiempo es sin dolor. Tu vida, decirte la verdad, nada más que la verdad, por más que lo niegue, tienes la razón de poder enamorar tu corazón. A decirte la verdad, nada más que la verdad, por más que lo niegue, tienes la razón de poder enamorar tu corazón. Y aunque me pidas que yo te sea sincero, volveré un 30 de febrero. Ayer te iré por Barcelona, iba a ser un marro con otra persona, pero eso me pasa. Bueno, vamos a cantar un trocito de cada una. Muchísimas gracias Sol por pedirme la canción. Nada, me gustaría que me dijerais qué estáis haciendo en la cuarentena, aparte de estudiar y eso, algo, lo más raro que habéis hecho en la cuarentena, ¿qué es? A ver, vamos a unir a otra persona. A ver, se está unir a otra persona. No sé si le he dado algo porque no se me ve, no entiendo nada. Ale, es un besito muy grande. Está conectando con otra persona, pero no entiendo por qué no se me ve. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Hola, bien, bueno, aquí en mi cuarto. Aburrido, ¿no? Oye, ¿sabes la firma de Valencia? La que hiciste hace mucho tiempo. ¿Viste la firma de Valencia? ¿De mi disco? Sí, fui creo. Lo tengo en el cuarto aún. Qué guay. Oye, pues muchísimas gracias. Hostia, mira que vayas. ¿Cómo estás? En serio. Bueno, a ver, lo estoy basando entre medio bien y mal porque, a ver, escucho mucha música y, pues, la mayoría es de OT, tipo, del año pasado, a lo mejor de este año y en todo en general. Bueno. Bueno, pues nada, pues, que nada, te mando. ¿Y tú qué tal? Yo bien, yo estoy bien. Yo componiendo. Luego, al final del directo, contaré un poco lo que viene nuevo, el proyecto que viene y todo esto. Luego, al final del directo, cuando acabe de cantar, lo explicaré todo. ¿Vale? Carlos Vales, por favor. A ver, dime. Cuando salgan, bueno, más o menos de la academia, ¿podrías hacer un single con Mayalen o con Nick? Es que me encanta muchísimo. ¿Cómo, cómo? Que si podrías hacer un single con Mayalen o con Nick cuando salgan de la academia. Es que me encantan los dos y, pues... Pues, todo está bien. No sé. Te mando un besito muy grande y muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Carlos, gracias. Pero bien. Vale. Venga, ahora no se ha girado, menos mal. Pues nada, vamos a cantar un tema que yo creo que lo sabéis todos y todas. Que no te ama. Y yo creo que lo sabéis. Que no hay duda es que se me quiere, si yo a ti te quiero y que llegamos tarde. Tu corazón me dan un plato primero. Yo pulpo al mío cuando me voy a buscarte. Y si su castigo se me va a acordarme que yo a ti te quiero y que llegamos tarde. Pero me importa más de estar, digo. Déjate un trato a mí porque me va no te enamora. Te importa más de estar, digo. Y en la sombra, si me dejas buscarte, daré la vida para disfrutarte, no podrás escaparte. Porque mi vida no sea una opción, porque a ti se te nota, 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 que yo tengo su vida bailando. Si me dejas buscarte, porque no hay esta obsesión, porque a ti se te nota, 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 que yo tengo su vida bailando. Tu boca, 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 tu boca. Bueno, cómeme la boca. A ver, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien o se escucha mal? ¿Se oye bien? Bueno, voy a cantar una canción ahora, que es una de las canciones que canté en... ¿Se escucha bien o mal? Decidme algo, por favor. Voy a cantar una canción que canté en Atraction Tour, para la gente que nos tuvo. No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar. Solo pretendo ser tu mejor verdad, pero tú vienes y te vas. Y yo alento al corredor, si te vas a quedar, no entiende el otro avión. Es que el hombre que tiene se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No voy a hacer que te quiera y te vuelva a salir. No voy a hacer que me enamore aún más en ti. No voy a hacer que me equivoque y me vuelva a perder. No voy a hacer que me caiga una vez. Te juro que intenté, no vente en otra piel, vacío en el aire. Dijo que hay mis seres, pero no llevan la cruz de perdonar. No voy a hacer que me enamore aún más en ti. No voy a hacer que te quiera y te vuelvas a ir. No voy a hacer que me caiga una vez. ¿Qué? Dime. ¿Qué? ¿Un flojo? ¿Se oye flojo? ¿Se oye flojito? Ahora se tiene un flojo y cuando enfrenta se te ve un flojo. Bueno, pues nos acercamos más. A ver. Tu, 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 tu. Hay una que se llama Con Otro, que está en mi álbum Atracción. Lo tenéis en Spotify, como no. ¿Qué dice ella? ¿Vosotros le diríais a una persona, a un amigo o una amiga, si alguien, si os enteráis de que su pareja le estaba poniendo los cuernos o algo? ¿Se lo contaríais o mejor no? ¿Sois de las personas que piensan que ojos que no ven y corazón que no sienten? Pues, yo en esta canción hablo de que veo a una persona con otra persona. ¿Vamos? Ok. 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 Yo no sé, yo no sé qué quieres conmigo, yo no te diré qué debes hacer toda y otra vez. Yo no sé, yo no sé cuál es mi delito, me hiciste perder todo el tiempo que contigo pasé. Cuando te llamé y me di cuenta que no contestabas, supe que por otros besos cambiabas lo que había entre los dos. Te vi, te vi, te vi, te vi con otro, supe que sabía roto nuestra promesa de amor. Te vi, te vi, te vi que lo besabas, me quemó las cosas claras, tú no tienes corazón, mis amigos tenían la razón. Tenían la razón. El corazón es ciego pero no ignorante, perdiste la cuenta de tantos amantes, bailando y bailando con otro. Yo llorando y llorando y qué tonto fui, fui la única persona que apostó por ti. Y con una atención que me pagaste a mí, ya no creo en ti, ya no creo en ti. Cuando te llamé y me di cuenta que no contestabas, supe que por otros besos cambiabas lo que había entre los dos. Y te vi, te vi, te vi, te vi, te vi con otro, supe que sabía roto nuestra promesa de amor. Y te vi, te vi, te vi, te vi que lo besabas, me quemó las cosas claras, tú no tienes corazón, mis amigos tenían la razón. Y te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Madre mía, me voy a dar un ojo. Una canción que es la primera que hice para el disco que se llama Nueva Canción. Una canción que se llama Nueva Canción. La hice, la primera, fue para el disco, para dar alguna atracción. Y bueno, pues habla de lo que normalmente no puedes expresar hablando, pues lo quería expresar cantando. Así que no hay mejor manera de hacerlo. Puede que no siempre encuentre las palabras, puede que no siempre sepa qué decir. No sé si prefiero, no prefiero verte. No sé si prefiero, no tenerte aquí. No tengo ni motivos para comer frente, pero quiero un poco cuando tú estás cerca de mí. De mi cabeza no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa. No sé si prefiero, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tú, cuando tú me miras Bueno, a ver, voy leyendo Me encanta Lobos, algo de Manuel Carrasco Hombre, Samantha Bueno, a ver Lobos no la tenía pensado cantar Pero dice, vamos a hacer un poquito que dice algo En plan, es que cantar con guitarra Lobos es un juego raro El mundo no lo sabe Que guardamos un secreto Y nadie se puede enterar Si de noche todo vale Llevamos tiempo planeando Es que yo me transformo cuando La luna llena Yo soy como el agua cuando toca la sirena Es el guantín que atrapa y te tiene bajo condena Lo prohibido No se puede hablar Otra, y ese ojo, ¿qué le pasa? Que, otra, lo digo para quien no lo haya escuchado antes Este ojo me pasa que me he puesto una crema que me ha hecho reacción alérgica Y lo tengo fatal Mañana ya estará mejor No hay de qué preocuparse Así que nada Una de Manuel Carrasco me pedían por aquí Y yo en mi atracción tour, en mi gira Cantaba esta canción de Manuel Carrasco Que a mí me encanta Que dice Antes de que me quede sin corazón Voy a verte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto, también me mata Y es el viento en tu pelo, tu libertad Y es la lesión constante, la muerte no más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clava la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momento Que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrella que se dispara Y lo bajito que me haces falta Y lo bajito que me haces falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esa duda negra del corazón Nadie recuerde Si tú la coloreas Será mejor ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clava la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momento Que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrella que se dispara Y lo bajito que me haces falta 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 Y sentir el calor frío Ser el alma y en la piel Si te dijera lo que no sé Si te dijera lo que no sé Es quererte sin tener Y decirte buenos días Con el beso que me dejé Cuando te pienso sonrío después Y lo bajito que me haces falta Esto es uno por uno de Manuel Carrasco Que la cantaba en mi gira Para que no estuviera Tenemos otra que me están pidiendo mucho La estoy leyendo Y pues Están pidiendo mucho Perdóname O sea Adelantar Perdóname Es la que ahora El último single Que saqué Con el disco Atracción Esta canción Se llama Perdóname Está el videoclip Lo tenéis en YouTube Perdóname Y nada Que estoy muy contento Con esta canción Y pronto Con las nuevas Ahora cuando acabemos Voy a cantar Perdóname Y otra Y ya empezamos a hablar De los nuevos proyectos Así que Esto se ha dejado Perdóname Nunca mejor dicho Oye Lavaron las manos Mucho Yo me lavo las manos Cada dos por tres Bueno Dice A lo mejor Si yo no te hubiera Dejado ir No tendría por qué Contar mis cicatrices A lo mejor Tú tendrías una canción De esas que son más felices A lo mejor Si hubiera cambiado Mi decisión Y te hubiera Buscado hasta el fin Del mundo A lo mejor No estaría Ni lo Es por tenerte Segundo Yo por mi parte Sé que sobreviviré Si tú me ignoras Pero no aguantaré Si alguien te da amor Perdóname Sé que tus planes No se ha olvidado Y el corazón Te odio Perdóname Cuando quiera Cada promesa Me encontré Contigo Alcantar Viviéndome Adiós A lo mejor Ya ni te acuerdas De los dos A lo mejor Si hubiera disparado Desde tú Arigilando Cada vez Lo que viste A lo mejor No hubiera llegado El día En que Te fuiste Yo por mi parte Sé que sobreviviré Si tú me ignoras Pero no aguantaré Si alguien te enamora Perdóname Oh, oh, oh Porque tus planes No está por olvidarme Y mi corazón Te obligó Perdóname Cuando quiera Cumplir Cada promesa Me encontré Con tu casa Virgen Donde adiós A lo mejor Ya ni te acuerdas De los dos Hola Pasa, pasa Felicidades Gracias Bueno, mi padre Que acaba de llegar Ahora de trabajar Que es el día del padre Muy buenas Venga Seguir cantando A ver A ver A ver a quién puedo conectar Es que esto de verdad Esto es un rollo Esto de las caritas Le estoy dando Y no me va ¿Alguien sabe por qué no me va esto? ¿Por qué le doy a conectar a alguien Y no va? La verdad No entiendo nada Bueno, pues nada Ahora, ahora, ahora Ahora parece que va Bueno, de momento yo voy cantando Esta canción Me ayudó a entrar en la academia Ya que La academia de T Ah, es que lo he girado Me ayudó a entrar en la academia No sé, no va No va para Para añadir a alguien Me ayudó a entrar en la academia de T Y también la cantaba En Bueno, pues en En la atracción tour En mi gira Es una canción De Sebastián Yatra Que por cierto Ahora me pone besos desde Uruguay Muchísimas gracias Por estar ahí Besos desde Perú Bueno, pues besos a Uruguay Besos a Perú Besos a Brasil A Argentina A México A Venezuela A todos los sitios De verdad que Desde donde me estáis viendo Un abrazo muy grande Y muchos ánimos también Porque en España Lo estamos pasando muy mal Pero en otros países también Así que Muchos ánimos Y para Latinoamérica Y para muchos otros sitios Así que os mando Besitos muy grandes Esto precisamente Esta canción precisamente Es de un colombiano Que se llama Sebastián Yatra Un tío increíble Y se llama ¿Cómo mirarte? Y es la que canté En la gala cero Para entrar al hotel No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se parara todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste de aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan Cuando sé que no son míos Y me muero Que el destino no nos quiere Y me pasa Y cómo decirte Y cómo decirte Que no quiero Que este amor Sea pasajero Que de pronto Se de un día Y yo te espero Que el destino No nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Serán la luz estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan De ver Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere Y me pasa No Y cómo decirte Que no quiero Que este amor Sea pasajero Que de pronto Se de un día Y yo te espero Que el destino No nos tiene que importar Y cómo mirarte Bueno Espero que os haya gustado Quería mandar fuerza también A Italia Perdonarme Porque se me ha pasado Un país que lo ha pasado muy mal Y que lo está pasando muy mal Igual que nosotros Así que Un besito Muy grande a todos Y a todas A ver si puedo unir a alguien A ver si me deja De verdad Porque yo le estoy dando Os lo juro Que le estoy dando Si alguien Sabe Qué es lo que pasa Ahora A ver Que me lo diga No entiendo No entiendo Porque no sé No entiendo Porque no va a esto No me he dejado ni Un beso para Puerto Rico Un abrazo muy grande Tengo muchas ganas De ir para allí Bueno Da igual Mira Ya está No puedo unir a nadie No me deja No entiendo por qué Estás unido Con otra persona ¿Qué quiere decir Que estoy unido Con otra persona? No No me sale Nadie Bueno Da igual No pasa nada Bueno Yo creo que Voy a dejar la guitarra ya Y vamos a contar Cosas de Desconecta a Sol Pero a ver Sol ¿Puede desconectar a alguien? No sé Es que hay una persona conectada Pues la persona conectada Se puede ir Por favor Para poder Conectar a otra gente Por favor Es que no sé Vale Vamos a dejar la guitarra ya Vente Vente Con su muñeco Que no para con su muñeco Vale Gracias por los Gracias por los mensajes De No sabes que estás unido Con otra persona No hay nadie No sé Me dicen Que reinicie Pero bueno De momento Os voy a contar aquí Lo que os quería contar Y luego ya Reinicio Y a ver si Y a ver si Lo re O sea Me estoy liando Cierra y abre de nuevo Bueno Ya lo hago luego Mira A ver Os quería contar Que en estos dos meses y medio Que llevo Fuera de escenario Estoy trabajando muchísimo He estado trabajando muchísimo Estoy componiendo He estado componiendo mucho Tengo muchísimas canciones Estoy preparando un nuevo proyecto Estoy componiendo Estoy trabajando en un nuevo proyecto A ver si A ver si se acaba ya esto del coronavirus Y del confinamiento Y de la cuarentena Porque tengo muchísimas ganas De sacar lo nuevo Y dentro de Cuanto se acabe Empezamos ya A sacarlo A ver ¿Qué me están diciendo? Bueno Luego Luego lo Luego lo reinicio Luego lo reinicio A ver Entonces Os cuento No me dejan enseñar Nada de nada Yo me enfadé ayer mucho Porque Quería enseñaros algo Aunque sea algo Un trozo de algo Un poco Aunque sea No sé Algo Entonces No me dejan enseñar nada 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 es nada Yo ya os vi una pista En Twitter El otro día Y bueno Pues supongo Que la pillaríais Estamos todos Prisioneros Aquí En casita Así que Yo Estoy muy contento Con lo que va a salir Va a salir Antes de verano A ver Bueno A ver si A ver si nos tienen Encerrados aquí Hasta verano Pero va a salir Antes de verano No mucho antes Pero si va a salir Antes Así que yo Os doy las gracias Y Y bueno Pues Gracias por estar ahí Por esperarme Por Bueno Por todo Por estar aquí En el directo Escuchándome No puedo deciros Nada del tema Sé que es una Putada De verdad Pero Va a ser Mira Va a estarlo Va a ser Disco single Pues vamos a salir Nosotros Estamos haciendo Muchas canciones Voy a hacer muchas canciones Pero voy a salir De momento Con un single Y luego ya se verá O sea Vamos a salir Single a single De momento Tengo Lo que tuvimos Más dudas Es En escoger El primer sencillo El primer single Porque el segundo Lo tenemos bastante claro No quería salir Con Con otra balada Así que Este Primer single Que va a salir Antes de verano No va a ser una balada Es lo único que os puedo decir Va a ser una canción Muy bailable Va a ser una canción Que yo No paro de escucharla Y no paro de bailar Por toda la casa Así que Yo creo que os va Que os va A gustar mucho Mira El concierto de Andorra ¿Qué pasa? Bueno Pues El concierto de Andorra Pasa que Como todos los conciertos Se han anulado Y se han aplazado No sé si se han anulado Si se han aplazado No tengo Ni idea La verdad ¿Cuando pasa lo del coronavirus Planeas venir a Argentina? Pues sí Sí que Sí que Quiero ir a Argentina Sí que tengo planeado Ir a Argentina Tengo muchas ganas De ir para allí Igual que para toda Latinoamérica Y estoy viendo Que da me pone No hables tanto Y canta Yo creo que Te has unido tarde Al directo Porque ya he hecho Mi conciertillo Así que Habrá mucha distancia Entre el single Y el disco Bueno es que yo no he dicho Que voy a sacar disco Yo he dicho Que voy a sacar Una canción Entonces Que tengo muchas canciones Y que voy a sacar Una canción Así que Tengo muchas ganas De ir a Brasil También un besito Muy grande Para Brasil Y para Chile A ver Voy a intentar Reiniciar esto ¿Vale? Reinicio Intento meter a alguien Venga va Reiniciar Es finalizar Vaya Lo finalizo A ver A ver si puedo ahora Dejamos a que se una la gente Dejamos a Hola de nuevo Dejamos que se una la gente Y a ver si podemos Lo explico otra vez El ojo Lo tengo así Porque me eché Una crema Que me ha creado Me picaba un poco el ojo No fui al médico Porque no quería ir al médico Como están las cosas Aquí en España Que no quería saturar Porque me picaba un poco el ojo Entonces fui a la Fui a la farmacia Me dieron una crema Y ¿Qué pasa? Que esa crema tenía algo Que a mi Me ha creado una reacción alérgica Y por eso lo tengo así Pero bueno Mañana ya estará mejor Venga va Voy a intentar unir a alguien ¿Vale? A ver cómo va la cosa ¿Otra vez? Me dicen manzanilla De toda la... Ah, ahora, ahora sí Ahora sí Venga va Venga va A ver quién se une ¿Qué pasa? Bueno, os presento a... No me he cambiado todo el día Que lo sepas Os presento a Cris Regatero De los 40 Bueno Cris ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento La cuarentena? Muy mal La verdad es que ayer Tuve un poquito de ansiedad Mira a mi que se está descojonando Un poquito de ansiedad Pero bien Y ¿Qué te iba a decir? Que te echas manzanilla En el ojo Que eso es de toda la vida Y me he echado manzanilla Me he echado manzanilla Pero... Que no es un orzuelo Que me he echado manzanilla Pero que no es un orzuelo Oye, escúchame Dile a esta gente Si me vas a poner Los 40 o no La nueva canción Yo no... No puedo... No puedo decir nada Bueno Pues... Es que mi que se está descojonando Lo que queremos Lo que queremos es que dejes de hablar Y que empieces a cantar otra vez Oye, pero si he estado cantando todo el rato Que sí, hombre No, es que yo me he unido tarde He de reconocer que me he unido tarde He estado cantando todo el rato Me he unido tarde Bueno Bueno Pues que nada Ahora ya por fin Por fin puedo unir a gente Que te mando un besito muy grande Y que... Un beso Y que te quites el pijama No, no, no va a pasar Quítalo tú Adiós A ver si me va a pasar como antes Que se quede ahí Venga, que voy a... No, me voy, me voy Venga, va Adiós Venga, va A ver si puedes... Ah, sí, ahora sí Ahora me va Venga Ahora sí Vale Venga, va Que vamos a un... ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien Qué bueno Aquí en Barcelona ¿Y tú por dónde andas? Bogotá, Colombia Hola De Barcelona, Bogotá ¿Qué estáis bien por allí? Hasta ahora está empezando No hemos todavía contado que es de queda ni nada Así que... Estamos en proceso Hacer mucho caso Porque nosotros no hicimos caso desde el principio Y salí a dormir Sí Sí, todas las chicas que están allá Las writers allá Me han dicho como Cuídate mucho No sé qué Pero bueno Acá estamos Viéndote Pasando trabajo Las writers aquí lo están pasando un poco mal Mira, dice mi madre que muchos saludos Ah, igual A tu papi A bros, a rosa, a todos Que los extraño A ver si Saca gira y voy O vente Vendré seguro Vendré seguro Y voy a venir a otra persona ¿Vale? Un besito Un besito Un besito Perú también Un besito para Perú Oye, de verdad Esto No va Soy un desastre con estas cosas A ver ¿Quién se quiere unir? Ah, que está girada Joder Perdón Madre mía Cómo tengo el ojo A ver A ver A ver A ver No me deja ahora otra vez No me deja No me deja No me deja Bueno Ya está No pasa nada Decirme alguna canción Voy a ¿Piensas venir a Asturias? Sí Ojalá Tengo muchísimas ganas Y a México también Un besito Muy grande a México Eh, 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 eh A ver Venga va Que vamos a Vamos a cantar otra canción ¿Qué canción queréis escuchar? La que La que más Vea escrita O O esto la canto ¿Qué te pasó en el ojo? En el ojo me pasó Que Me eché Una crema Y me ha hecho Reacción alérgica Vamos a cantar una canción Para despedir el directo Y Eh, eh, eh Ya, vaya a hacer todo Bueno Realmente siempre me pasan cosas No, no me extraña No me extraña que Dios, me están pidiendo todo el rato ¿Queréis escuchar la española en acústico? Nunca lo he hecho, eh Nunca he hecho la española en acústico Es que claro La parte de hiera Va a ser muy difícil Es que claro Estoy muy alcito aquí A ver Vamos a intentarlo hacer aquí A ver Manda por tu pareja idiota Quiero ser la primera vez Que después de tomarte Bajar la nota Dejar a estupir Y tú ya sabes Qué te pasa conmigo Cuando nos vemos Te las ganas de pasarlo bien Te lo hacemos Pa' que no haya testigo Que te gusta Mal lo prohibido Si estás sola Manda y te caigo ahora Solo si no te enamoras Y en la pista baila Como baila la española Si estás sola Manda y te caigo ahora Si no te enamoras Y en la pista baila Como baila la española Me encuentro una bandita Como tú Que te he perdido Cuando sale el labor La española Me la traigo Cabalú Y la del Rosario Es el éxito de Perú Así que hola Señora No es normal Que tú me llames A estas horas Hola señora Mándame tu ubicación Que yo te caigo ahora Hola señora No es normal Que tú me llames A estas horas Hola señora Mándame tu ubicación Si estás sola Márcame y te caigo ahora Solo si no te enamoras Y en la pista baila Como baila la española Si estás sola Márcame y te caigo ahora Hola Ya tenéis la española No, no tengo ningún morzuelo Es una reacción alérgica Que me ha salido Eh, 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 eh Bueno Yo creo que nos vamos a despedir Aquí La tusa La tusa La tusa La tusa La tusa ¿Ves cómo salía la tusa con guitarra? Lo hago todo de oído, eh Quiero decir, tú con la guitarra de oído Eh, no miro notas Pues la tusa Quizá haría No me sé la letra bien, eh Me voy a inventar la mitad de las cosas Ya no tienes cruzada Que salió con su amiga Y es que te va a matar la tusa Que na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Bueno, eso Esa sería la tusa Eh, 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 eh Canta Mi historia entre tus dedos Mi historia entre tus dedos Ya la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Además, mira Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di De marcha, así que Yo no intento discutirte lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Yo no intento no tocar Te estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú De las que siempre te buscas Mi corazón se regoza A dejar las cosas ir con tú Más excusas De las que siempre te buscas Mi corazón se regoza A dejar las cosas ir con tú Esas inconclusas Me están pidiendo A ver, ¿qué más? La gente Qué pisada ¿Qué le pasa? A ver Bueno Decirme la última Y nos vamos ¿Vale? Es que no sé A ver en qué En qué tono estaba esta Está muy abajo esto Vale Esta se puede hacer ahí Que paredes son fríos Todo el mundo dice Y oro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas Para ser sincero Sé que fui culpable Y por eso te quiero Que hablabas No te escuchaba Solo es dudar A qué me gusta Un abrazo Si llegó el momento Solo hay ruido En nuestra habitación Y silencios Que gritan a Dios Mientras me dabas Tu corazón Yo era un marinero Buscando amor Iba por cara fuerte Como si nada Entre más olas Más ganfragaba Mientras me dabas Tu corazón Yo era un marinero Buscando amor Iba por cara fuerte Como si nada Entre más olas Más ganfragaba Aquellos días Que yo no recuerdo Tu día graduada Y en el colegio Tú me enseñabas Cosas que me enamoraban Y practicaba con otras Cuando no estabas De eso me arrepiento Hoy Fue un divieta Mi papel Para lastimarte Pero me arrepiento Hoy Que cuando llegué Al muelle Era muy tarde Hoy Se llevó el momento Solo hay ruido En nuestra habitación Y silencios Que gritan a Dios Mientras me dabas Tu corazón Yo era un marinero Buscando amor Iba por cara fuerte Como si nada Entre más olas Más naufragaba Mientras me dabas Tu corazón Yo era un marinero Buscando amor Iba por cara fuerte Como si nada Entre más olas Más naufragaba Yeah, yeah Me piden todo el rato Eh, eh, eh Una foto en blanco Y negro Solamente oír tu voz Esta sería un poco más arriba Es que ya os digo Lo hago todo debido No me miro acordes Y nada Solamente oír tu voz Ver tu foto En blanco y negro Recorrer esa ciudad Yo ya me muero de amor Ver la vida sin reloj Y contarte mis secretos Ver que así pesarte O esperar que salgas solo Y vivir bien así No puedo vivir así No puedo vivir así Siquiera sé si Sientes tú lo mismo Me respeté soñando Que estaba a tu lado Y me quedé pensando Que tienes esas manos Sé que no es el momento Para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver A ver, ¿cuál queréis? Pedidme Pedidme que soy Que soy Una radio Os llega tarde, creo Os llega tarde porque La Macarena Dale a tu cuerpo A María Macarena Tu cuerpo Para darle alegría Y cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría A María Macarena Que pesado Dos ¿Qué quieres? Hey Macarena 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 A ver A ver esto I thought that I've been hurt before But no one's ever let me quite this short But no one's ever let me quite this short Your words get deeper than tonight Now I need someone To bring me back to life Got a feeling that I'm going under But I know when I'm naked Vale A ver Saludos A Nueva Jersey Un besito Pues mira De Sean Méndez A que me sé Es bien Es esta Esperar Porque Bros Me está pidiendo que le abra Empezado Quiere salir Y entrar Venga Ponga Dice ¿Vale? ¿Vale? You've got a hug of me Don't even know your power And I stand I have the feet But I fall ¡Gracias! 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 ¡Fru the night! ¡Danza Kuduro! Jajajaja ¿Pied? De Pablo Alman Tu refugio Te voy a buscar la letra porque no me las sé todas Sería Sería algo en plan No hay nada mejor que desearte Bueno, no voy a cantar todo entero Porque si no, nos pueden dar las uvas ¿Quién me iba a decir a mí Que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida Te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando Y sin querer no nos gustamos Cuántas cosas han pasado Y ya no hay miedo de decir Te amo Te amo No hay miedo de decirlo Ah ¿Qué se ha caído esto? De verdad Bueno Kettingem Short Que sepáis Kettingem Short Mira, voy a cantar Kettingem Short Porque es una canción que canté yo Hace mucho tiempo Kettingem Short Letra A ver si la sé tocar Porque está No sé A ver A ver A ver Vale Sí Sería Vale Sian Díos Adiós Que el sol faci el dia molt més llarg Que el sol faci el dia molt més llarg Que el sol faci el dia molt més llarg Que el sol faci el dia molt llarg Al camí que poc a poc es filó Per demà Cada humà Cada humà Per cada humà Per això m'agrada la hora que camina Per demà Si la queréis Muchísimas agudas Sería Si Si Pre Si Toda Fui Podí Donar Al camí que poca Poca Es Para Mar Cada Mar Cada Mar Vale Vale Bueno Me está pidiendo aquí Estopa Venga va Decidme alguna canción De estopa Que os gusta Y canto algo de estopa Me está pidiendo mucho estopa Cuando se acabó la batería del móvil Se acabó Es que Bros se ha ido ahora A la calle Bros Lo ha sacado mi padre a la calle ahora Vale Vale A ver Decirme a grupos O algo Yo Yo voy poniendo esto De maldita nerea De estopa How to save a life Me encanta esa canción ¿Cómo sería? A ver Sería A ver ¡Gracias! Y de estopa Voy a cantar dos más Me estáis pidiendo Una de estopa Y otra de Maldita Nerea Vale, Maldita Nerea, venga va De Maldita Nerea, pues decirme de Maldita Nerea ¿Cuál? Noel Carrasco ya hemos cantado Decidme alguna de Maldita Nerea Que os guste y cantamos una de Maldita Nerea A ver Letra Por el mar que a mi vida entregas Por el sueño la hace Su sentido Si lo vuelvo a ver Siempre, siempre te esperaré Porque nadie al menos Mi suerte Yo, yo te seguiré Letra La que me sello de Maldita Nerea bien Que cantaba hacía mucho Esa es la prueba Perdona si te llamo amor Es una canción de Maldita Nerea Que por cierto estuve con Jorge Ruiz El cantante Maldita Nerea Vamos a hacer más corta Maldita Nerea bien Y la la verdad Ya la tarde llegan un segundo Se queda en sí en mí Aquí ahora Y que se acabe el mundo Y si dices que no entiendes Te dirá Que lo has sentido Que no puedes entender aquello que ya está contigo Y no importa lo que tengas, esto es tú, dime contigo Y perdona si te llamo amor Pero yo no lo decía Y ya ya está se va brillando Que bros, ven que la gente te quiere ver un momento Venga va, que nos vamos ya, vamos a despedirnos Sí, esto, este muñeco se lo regaló una writer, se lo regaló una chica y le encanta No lo deja en paz, de verdad, no lo deja en paz ¿Verdad? Lo tiene como su chupete Es increíble Venga, corre Se muere por irse con el muñeco Y por cierto, los animales no tienen el coronavirus Perdón No los abandonéis, no seáis cortitos Tener dos dedos de frente y no abandonéis a los animales Porque no tienen el coronavirus Así que eso Bueno, que espero que haya sido Que espero que haya sido un ratito muy bueno para todos y todas Que os mando un abrazo y mucha fuerza para toda aquella gente que está encerrada en sus casas Que somos todos Y nada, que es que lo están haciendo genial los servicios sanitarios, como he dicho La gente que se dedica a la alimentación Un abrazo para ellos, que quedaros en casa No os toquéis la cara Lavaros nuestras manos Os mando un besito muy grande Muchísimas gracias Pronto tendremos música nueva El single nuevo es espectacular O sea, de verdad que el single nuevo me encanta Me encanta Me encanta Es una canción que Bueno, que no paro de bailar Que no paro de cantar Que se te queda aquí 24-7 Y que tengo muchas ganas de sacarla A ver si se acaba ya todo esto de la cuarentena y del coronavirus ¿Cómo los medios de atención futuros? Sí A ver si están» Vamos Vamos